En el Callao, un comerciante denuncia que viene siendo víctima de extorsionadores. Los delincuentes le exigen el pago de cupos para dejarlo trabajar en la calle. No vayas para allá, tomá malas decisiones con nosotros y te vayas a ir mal, te vayas a ir mal, hermano. El que advierte no hay traidor y si mueres por ten cuidado. Con este tipo de llamadas lo trataron de intimidar, lo amenazaron para dejarlo trabajar en paz. Yo lo que te estoy diciendo es que usted pague y evite ese problema con nosotros y haga la colaboración. Haga la colaboración tranquilamente, solo que le vamos a recibir a la fundación. Pero no como respuesta, el movimiento no te va a recibir, mi hermano. Tenga eso por en cuenta, que es tu tranquilidad, es la propiedad tuya, mi hermano. Ronald Silva denuncia que desde hace un tiempo viene siendo víctima de extorsión. Me amenazan pidiéndome dinero, ¿no? ¿De cuál? Uno saca para el día. Y eso es un negocio que estoy emprendiendo, ¿no? Con mi esposa. Me dijeron que 5 mil soles y después me he ido bajando hasta 500, después 200. Después me dicen, colabóranos con 100 soles solo por esta única vez. Me han amenazado que me tienen rastreado mi casa, que toda mi familia y que tienen las balas para mí. Este comerciante teme por su vida y exige a las autoridades frenar hechos como este. Pedir a las autoridades que pongan mano firme, mano dura, que hayan callado, ¿no? Para esa gente, ¿no? Ya que pare esto, ¿no? Porque creo que uno como peruano tiene que sentirse seguro en su propio país, ¿no? Ahora uno no está seguro. Asegura que seguirá trabajando para salir adelante y no cederá ante las exigencias de los delincuentes. ¡Gracias!